Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en el Shadow Warrior, vamos a terminar la campaña, ya por fin falta muy poco, ya para terminar esta super campaña locochona, en este episodio nos vamos a enfrentar a Oji o alguien así bien extraño, no se wey, aquí nos veníamos a enfrentar, no se porque hay una roja aquí gigantesca Ay wey, esto no me da buena espina, se ve muy extraño, no voy a hacer que hay por aquí algo, no va, parece ser queño, pinches escenarios bien locos, miren que con low se ven las rocas impresionantes, impresionantes, este pedo se ve muy locochón No se porque tengo la sensación de que hay algo por ahí ¿Qué hay allá? Hay unas marcas Pues no creo llegar hasta allá, pero estas marcas que pedo, que serán wey Miren que hasta allá hay más y aquí también hay unas No se que pedo No mames, si llego Uy A ver la cabeza de ese wey A ver la cabeza de ese wey A ver la mierda wey A ver lo obvio Mi nombre es Zing ¿Cuánto tiempo has estado aquí así? No tengo ni idea Parece que tienen espacios en mi memoria Ah, ¿me dijiste tu nombre? Es Lowang, estoy buscando a Hoji Hoji, no he escuchado ese nombre en un largo tiempo Él fue abandonado Él está volando Es... Es complicado No me participo en los melodramas de mi familia Pero puedo mostrarle a tu camino a su trabajo Y tal vez que tú puedes encontrar algún escenario que es un poco más... Estimulado Bien, entonces Vamos a ir Y ahora qué pedo con esta cabeza Ok, creo que no debo de brincar Puedo pasar así Ah, ¿por aquí? ¿Por qué estás ayudando a mí? ¿Qué quieres decir? ¿No tienes una historia? ¿No? Ah, tenemos contenido Mueve la boca, qué loco Ahora sí tengo dos cabezas Bueno, tres Jajaja Él se lo arrastró aquí por la memoria de una estorradora ¿Cómo lo hiciste? No lo hiciste No lo hiciste Lo sucedió cuando lo destruí Era mío, ¿no? Sí, lo hiciste ¿Sabes lo que está dentro? ¿Qué me hicieron olvidar? No te lo puedo decir No te lo puedo decir Pues sí, güey ¿Qué pasó con tu cuerpo? No, no, no No ¿Cómo controla Enra en tu cuerpo? A través de una poderosa sabiduría mortal, no lo puedes imaginar. Nosotros estamos conectados de alguna pequeña manera. Cada vez y luego puedo sentirla caminando, pero no es mi cabeza que le da las ordenes. Y lo más cagado es que brilla por atrás, ¿no? Típicos gráficos bajos, ¿no? Bien, tengo lámpara. Pero prenden sus ojos, ¿no?, de este güey. ¡Qué loco está este pedo! Se pone muy extraño. Esto no parece muy común, ¿eh? Algo se escucha, matándome yo. ¡Portal! Vamos al portal. ¡Oh, qué loco! ¡Wow! Cristales verdes, los amo. Aquí me voy a enfrentar a una madre bien locochona. ¡Vean este templo! ¡Qué loco está, güey! Ahí abrí ya algo. ¡Qué loco! ¡Vean cómo se ve, güey! No está en gráficas altas, güey, no sé. ¿Cómo se debe ver en Ultra, güey? ¡Lay me down, mortal! ¡This is where we part ways! You've come all this way, don't you want to see this through? No, no, no. No tengo deseo de regresar a mi familia. Tires y drama. Hay una hermosa vista aquí. Después de tantos años en un piso de piso, uno es fácilmente amuzado. Oh. Ok. Y si ves mi cuerpo, hazme el favor de hackarlo a veces. ¡Vale! Hazlo pedacitos. Si ves mi cuerpo, hazlo pedacitos. Voy a enfrentar al cuerpo de este güey, entonces. Unas puertas enormes. Mames, esto está bien demoniaco, güey. Esto me da más miedo que el mismísimo infierno, güey. Casualmente había una piedra ahí, ¿verdad? Para ponerlo. Y te sonríes, güey. ¡Órale, putos! Eso... No sé. Siempre que llego aquí me da miedo, güey. Vale pena. ¡Ah, qué loco! No le pasa nada, güey. Uy, sí está grande la caída, cabrón. Ok, está viendo... Dice que tiene una gran vista. Es lo que está viendo, güey. Hombre, pues no hay mucho que ver aquí, ¿verdad? Creo que al principio pues está muy bueno y todo, pero... ¡Ay, qué hueva, güey! Ahí está su cuerpo, ¿no? Sí, güey. Ok. Metrita. Bueno. Ahí va. No sé. 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 Hay bueno. Bueno. Es horrible que, no sé. No sé. Nasc biblical. No sé. Es el que puso en peligro todo el pedo. Seguramente agarrando ese desmadre me van a abrir todas las puertas y va a haber un desmadre sote. ¿Cómo me encontré? Me conocí a tu hermano, Zing. O... parte de él. Ah, pobre Zing. El instrumento deslizante de mis asuntos malos. Mucho como tú. Quiero que pudiera expresar lo que desculpe soy de ambos. No, pero no que me dais, que me da. Ok, más partes. Así que tu Enra es un pequeño servidor, ¿no? Un pequeño gusto de eso, sí señor, no señor. Él va a descargar mis asuntos. No estaba en una posición para descargar. Quiero que la puso en el primer lugar. Yo... Quiero que el mundo se burn. No lo sé. Está escondido dentro de un Whisperer. Oh, bueno, ¿no es eso conveniente? Que pedazo de... ...cristal verde, de mana verde. Ya. Acorde la parte extraña, ok. Casualmente... ...sie traen una luz roja. Estoy muy desplazada. Pero necesito cerrar los tiempos entre nosotros. Enra es cierto. ¿Por qué estás hablando? Una vez que termines lo que sea... ...muyendo después de Zilla. Yo abhorro lo que hice. Y nuestra pequeña viaje juntos. ¿Qué pensaba? Ahora lo sé. Y necesito salir de eso. Y empezar una nueva. Empezar con... Voy a pelear contra Oji. Vale, madre, wey. Mucho misterio. ¿Dónde está la siguiente pieza? Una dada. Está guay. Vas. Qué mierda va a ser. Ok. ¿Qué? ¿Qué diablos estás haciendo? No es para que el servidor... ...parecer a las tareas presentadas antes de él. He aprendido mi lugar. Después de que la sangre desplazada... ...no te lo haré. No. 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 ¿Es verdad? No. Como ella. Vean su cara, que loco se ve, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes suficiente de Chi? Sí. Tenía algunas bolsas en la tierra. Por aquí. Deberíamos que nos llevara a donde nos vayas. ¡Vamos! Esto por ejecutar SS Pero ese no es el ala de grulla, güey Ese es el espadazo a distancia ¡Me lo habías prometido! ¿El hielo cómo se ve? ¡Ah, qué chingón! ¡Vamos a encontrar ese espadazo! ¿Quién sabe qué pedo, güey? Bueno, aquí sí me la voy a llevar relax Con la revolver Algo brilloso Veo dos cosas Acá hay algo Cinco mil Oiga, no me había dado cuenta Vamos a... A ver lo de las armas ¡Ay! Esa pinche última parte de la espada ¿Cómo mam? Maleta, güey Maleta, maleta Está cañón No creo Vamos a ver qué le falta Tampoco, no creo Lanzagranadas, ¿no, güey? Napalm Lanzagranadas, güey Y ya no hay nada de mil y cacho, ¿ah? A ver, la lanzagranada, tú ¡Ah, qué bien! La cagué ¿Qué se escucha? La neta, se me hace un poquito imposible De que no me hayan oído ¡Bomb! No mames, eso es en serio No, pero ahora sí gastas Machín, ¿eh? Estás madres Oh, galleta Vas a encontrar una galleta de la suerte ¡Hijo de la! Meta, ahora sí Se pasan de lanza Eh, ese güey Psssss Está humillito, güey No, pobre cabrón Ah Ok, veo por allá Por allí no hay nada brilloso No va Yo los oí, preguntan Ya te vi La mierda La mierda El lanzagranadas es otro pedo, ¿eh? Ay, no mames Ya no tenía pies, ¿vieron? Ay, güey No espanten Órale, riota Órale, riota No, así sí tengo excusa para utilizar esta madre Gállate, puto Gállate, puto Hombre, güey A ver si no me quemo No veo nada que brill... Ay, 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 ay Por acá, ¿no? Ok Muy bien, güey Los de Metra, güey Cómo van a ayudar ahorita Van a ver Van a ayudar Machín Ok, ya vi Acá Muy bien No, pues no Aquí no hay naiden ¿Y acá qué pedo? Oh, era para caerles por atrás, ¿no? No, hombre, güey Así sí utilizo esta madre Está bien pro Y hace un chingo de daño, ¿eh? Muchos dineros, arbanos Muchos dineros Vamos a darle unos 10 minutos más al game, ¿no? Aguántame tantito, banda Y ya Que no, neta No me he fijado cuánto llevo Vale, borro Muy bonito todo ¿Eh? Muy bonito todo su pedo Pero Pero Oh, carlo 1777 Muy bonito Todo su desmadre, banda Pero 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 Yo sigo con Keniston Sniper Está el jacuzzi ¿Cuánto llevo? Encuentro Así le consigo la última pisa A la noob 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 A la mierda Güey Quítense Challenge No seas mamón Pues mi bajo, güey, ¿no? ¡Ah! Con razón, hijo de tu pucha de madre Ahí viene el grandote, güey Vámonos a la chingada Ya le bajé lo suficiente, creo ¡No mames! ¡Fuck you! ¿Recuerdan que a estos calabreos no les podía hacer nada? ¡No mames! Es que esos güeyes... ¡Aaah! Esos güeyes los grandotes Están un poquito cañones No mames, ya lo maté No, ni madres que lo maté ¡Aaah! Pero... No, hombre, ya, valió madre ¿Qué están esos güeyes? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡A huevo ya! ¿Por fin, hijo de pucha? ¿Qué hubo bolas? ¿Es meta? A la madre, güey, ¡espérense! Ah, con razón, hijos de la chingada, güey. A la goma, güey. Qué locos se pusieron, eh. ¿Aca puedo entrar? No. Oh, ¿ya vieron dónde estoy? Qué loco, güey. Está donde me hubieron atacado todos los Yakuzas. Llave, muy bien. Munición, muy bien. Tetera, muy mal. Ah, que la canción, hay un chingo de cosas, güey. Miren, aquí hay algo. Dos mil barrotage. Dos mil veintiséis. Dos mil setenta. Más balas. Ok. Ok, muy bien. ¿Ven? ¿Ven? Ahora que necesito la gasolina para las pinches bombas estas como Molotov o no sé qué madres. ¿Ven? ¡Ahora no hay! Casualmente, ¿verdad? Eso... Se ve como si fuera un secretini, ¿no? Y otra vez a poner el desmadre, güey. Pues para allá. Changos, güey. Las balas que traigo. Por los aires. ¿Y por dónde es por los aires? Me lleva a la tiznada. No sé por dónde es. Bueno, ahí no, eh. Eh... Banda, no sé por dónde es. Fuck you. ¿Es por aquí? ¿Neta, es por aquí? No, ¿sí? No, se me hace que no es por aquí. O sea, recuerden que sí me deja regresar el juego, pero... No, no sé, güey. Vean, eso ni lo había visto, güey. Ay, güey. ¿Es en serio? Me caga que hagan eso los juegos, güey. Quiere que regrese por los aires, güey. ¿Pero cómo? No. No me marca ninguna puerta. Tengo que subir, pero por dónde. Aquí vienen unas cajas. Y ahora ya ni están. No. Pensé que iba a repetir el diálogo, pero no repitió nada. No. Por allá, miren. O sea, sé que es por allá. Vamos a buscar un lugar. No hay ningún lugar, güey. Ay, la goma me echó caza de trabarme, güey, aquí. A ver, ¿y ahí abajo qué pedo? ¿Nada? ¿Ya puedo hacer parkour el güey o no? Porque en el Shadow Warrior 2 nada más brincas y ya, güey. Si es por allá, güey. ¿Pero cómo subo ahí? No tengo ni idea, güey. Ah, ya vi. No mames. Se pasan de lanza, güey. No, pues así como se ve, güey. Ahí está, cabrón. Y saben por qué no revisé ahí? Porque cuando me tocó esta misión que estaban ahí los Yakuzas, creo que en el episodio antepasado, güey. No había candado, güey. Pero la puerta tampoco se abría, güey. Pero bueno, banda, yo hasta aquí ya voy a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. La puerta no está sin. No es así, pero bueno. Cubra todo luego. Mi boca es. Vamos a ver eso. Como te digo. Gracias.